La orden presidencial de decretar como feriados los días 21, 22 y 23 de marzo para el sector público y también para el sector privado fue oficializada en la Gaceta número 40.868 que circula este martes. El decreto 2.276 que fue firmado por Nicolás Maduro el pasado domingo como medida para ahorrar en los días de azueto de Semana Santa los recursos de energía eléctrica y servicio de agua se aplicaría en un inicio al sector público. Sin embargo, en el texto oficial se incluye a las empresas privadas. Se excluirán de la aplicación de esta medida los sectores de actividades que no pueden interrumpirse de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo, cuya actividad se vincule con el transporte de agua potable y químicos, y a quienes transporten materiales de construcción destinados a la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre otros.